En este día 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, pues queremos dar una buena noticia a todo el pueblo de Novelda y es que se va a cumplir en el 2015 100 años de la declaración como patrona de Santa María Magdalena de nuestro pueblo de Novelda por el Vaticano. Entonces estaba Benedicto XV, en el 1915, y declaró canónicamente como patrona a Santa María Magdalena. Como sabemos, ya era patrona anteriormente, muchos años antes, Santa María Magdalena. Pero con motivo de este centenario de la declaración de Santa María Magdalena como patrona por el Papa Benedicto XV, dice, pues solicitamos al obispo de nuestra diócesis, don Jesús Murgui, que él pidiera al Vaticano un año jubilar para nuestra ciudad de Novelda. Y, pues, esta semana pasada nos llegó la noticia de que el Vaticano ha contestado afirmativamente y concede este año jubilar a Novelda. De todos es muy conocido el año jubilar de Santiago de Compostela o también Caravaca de la Cruz u otros años jubilares que hay en la geografía española. Fue también en el año 2000 el gran jubileo del año 2000. Pero nosotros hemos querido pedir este jubileo y estamos de fiesta. Y es una gran noticia para nuestro pueblo de Novelda el que hayan concedido este año jubilar. ¿En qué consiste el jubileo o el año jubilar? Pues es un año de gracia y, sobre todo, por así decir, Dios, que es nuestro Padre, que nos ama y que quiere mostrar su amor para con todos nosotros, pues concede en este año, pues, multitud de gracias que todos podemos aprovecharnos. Hemos preparado un cartel con motivo de este año jubilar que se difundirá tanto aquí en Novelda como en la geografía alicantina y también la comunidad valenciana y Murcia para todos aquellos que quieran peregrinar y venir a los dos templos jubilares. Los dos templos jubilares, lo expresa muy bien el cartel, es la parroquia de San Pedro y el santuario de Santa María Magdalena. Aquellos que peregrinen o vayan a estos templos jubilares podrán alcanzar la gracia del jubileo. También hemos preparado un folleto que se irá repartiendo a lo largo de todo el año y, sobre todo, en los días de fiestas de nuestra patrona, donde está el documento en latín que nos ha llegado del Vaticano aprobando el año jubilar o el jubileo. Y después también la traducción en castellano donde nos dice cómo podemos, pues, recibir la gracia del jubileo. Explicando así en general, pues, qué es el jubileo. El jubileo, como digo, es Dios que es Padre, que nos ama, que nos quiere, pues, derrocha todo su amor y esa misericordia, ese perdón, pues, a todos aquellos hijos o hijas de Dios que quieren alcanzarlo. Para ello, todo aquel que esté arrepentido de verdad y movido por el amor de Dios, pues, han de visitar estos dos templos jubilares y participar en alguna celebración que se hace en estos templos, la parroquia de San Pedro o el santuario. Y si no puede participar en estas celebraciones, también simplemente con ir al templo jubilar y rezar un Padre Nuestro, un credo y un Ave María a la Virgen e invocar a Santa María Magdalena, pues, recibe la gracia del jubileo o de la indulgencia plenaria. También aquellas personas que están enfermas o ancianos que no pueden salir de casa, también pueden recibir la gracia del jubileo o la indulgencia plenaria, sin visitar esos templos. ¿Cómo lo pueden hacer? Por una parte, rechazando totalmente cualquier pecado y cumpliendo con las condiciones para recibir la indulgencia plenaria, que es la confesión, confesándose 20 días antes o 20 días después, recibiendo la comunión y también rezando por las intenciones del Papa, del romano pontífice. Y también esos enfermos, si pueden hacer y cumplir estas condiciones, bien y si no, si se unen a alguna de estas celebraciones espiritualmente y ofreciendo con sus oraciones y dolores, pues, rezando ante alguna imagen de Santa María Magdalena, pues, también pueden alcanzar estas indulgencias, esta gracia del jubileo, que, como digo, pues, es recibir el perdón, la misericordia de Dios y, por tanto, pues, el perdón de todos los pecados. Esa gracia del jubileo se puede ofrecer por uno mismo o también por algún difunto. Bueno, el jubileo va a comenzar, en el cartel lo pone, el 20 de julio de 2014 hasta el 2 de agosto de 2015. Por tanto, todo un año de festejos y de celebración del año jubilar. Generalmente, los jubileos, por ejemplo, aquellos que aquí, que hay mucha afición, no hay mucha gente que hace el Camino de Santiago, aquellos que van en el año jubilar a Santiago, pues, recordarán que es durante todo el año, pues, también nosotros tendremos el jubileo durante todo el año. Y el 20 se abrirá con la bajada de la Santa y después, el día 22, el día de Santa María Magdalena, la eucaristía, la misa de mayor de la tarde, será presidida por el obispo, don Jesús Murgui, que vendrá a presidir esta eucaristía y también el Papa le ha concedido que pueda dar en esa celebración la bendición papal, que es conocida por todos el día de Año Nuevo, el día Navidad, que el Papa concede la bendición papal, pues, también ha otorgado al obispo, con motivo de este jubileo, pues, que pueda él, en nombre suyo, dar esta bendición papal. Y después, a lo largo de todo el año, pues, se van a ir programando, juntamente con la colaboración del Ayuntamiento, el Patronato y la Congregación de Santa María Magdalena y también otras instituciones colaboradoras del pueblo, pues, diversos actos, ¿no?, a lo largo de todo el año. Lo que ocurre es que, como nos contestaron la semana pasada del Vaticano, que sí que concedían el jubileo, pues, todos esos actos todavía tenemos, estamos preparándolos, pero, en concreto, aún no podemos decir nada. Pero sí que se quiere, a lo largo de todo el año, pues, ir celebrando este jubileo. Y, sobre todo, también invitar, que es un jubileo no solo para la ciudad de Novelda, sino para todo aquel que quiera venir de otros pueblos y ciudades. Siempre, cuando hay algún año jubilar, pues, el pueblo que celebra ese jubileo es visitado. Siempre muchas parroquias organizan excursiones y peregrinaciones para ganar el jubileo. Por tanto, también nosotros acogemos a todos, acojamos a todos aquellos que quieran venir a ganar el jubileo, pues, con mucho cariño y, como hace el pueblo de Novelda, pues, acogiendo a todo aquel que quiera compartir, pues, tanto la gracia del jubileo, como después también, pues, disfrutar de nuestra vida. El sentido del peregrinaje, ¿no?, es como un simbolismo cristiano, por así decir, simbolizando cómo la vida es como un caminar. Caminamos hacia el Señor, ¿no?, hacia el cielo, sabiendo que la muerte no es el final de esta vida, sino que caminamos hacia la vida eterna. Entonces, el jubileo se simboliza también este peregrinar en cuanto que nuestra vida es caminar siguiendo a Jesús y caminar o ir hacia esos templos jubilares, tanto el santuario de Santa María Magdalena como la parroquia de San Pedro. El ir, simplemente ir a esos templos, ya está el simbolismo, que tú dentro del pueblo, por supuesto, aunque vivas en la calle de al lado de la parroquia de San Pedro, vas a la iglesia y ya ganas el jubileo. Lo que importa, sobre todo, es la actitud interior, es decir, el deseo de rechazar el pecado y recibir la gracia del jubileo, que es la gracia del amor de Dios, del perdón de Dios y la vida de Dios y, sobre todo, el deseo de vivir en gracia de Dios. También el jubileo en el año 2000, que fue el gran jubileo, ya todos se acordarán que lo preparó Juan Pablo II, ahora ya santo, pues él, sobre todo, dijo que ha de ser un impulso para que todo cristiano nos convirtamos, es decir, que dejemos de lado todo pecado, toda maldad, todo aquello que nos impide vivir como hijos o hijas de Dios y que descubramos cuál es nuestra vocación, que es vivir como hijo o hija de Dios y, por tanto, vivir en santidad. Por eso se nos proponen los santos como ejemplo de aquellos mejores amigos de Jesús o aquellos mejores hijos de la iglesia y también el ejemplo de los mártires. Creo que hay pocas noticias a lo largo de la legislatura, en esta legislatura, que más regocijo y más alegría pueda dar a todos los ciudadanos que el saber que a nuestra patrona, que además va a comenzar de celebración por ese centenario que vamos a celebrar todos los nobeldenses, de su nombramiento como patrona. Creo que a eso, que es bonito, que la santa nos une a todos y que es algo que es un símbolo de nuestra tierra, de nuestro ser, pues que se una el que haya sido concedido el año jubilar por parte del Vaticano, creo que es una extraordinaria noticia. Y, como decía, es una de las noticias más bonitas que uno puede dar al pueblo de Novelda, no solo porque se reconoce la importancia de nuestra patrona, no solo porque llega a ser parte de la esencia de nuestra tierra, sino porque nos permite a todos, sobre todo también a aquellas personas que somos creyentes, tener una mayor expresividad, una mayor expresión de nuestra fe y de nuestra confianza en Santa María Magdalena. También creo que es una noticia positiva, más allá del sentimiento de noveldense que quiere a su santa y quiere lo mejor para ella, que se siente orgulloso de una noticia como esta, más allá incluso de quien es creyente, como puedo serlo yo, que va a disfrutar, por tanto, de la expresión de su fe, es también una noticia importante porque creo que permite que Novelda esté situada en el mapa para que muchas personas puedan acercarse a nuestra ciudad y que, por tanto, pueda disfrutarse nuestra tierra. Con el motivo bonito y precioso, creo, de poder disfrutar del jubileo que se ha concedido para este centenario, con lo cual es una noticia tremendamente positiva. Creo que hay pocas noticias a lo largo de la vida que puedan ser tan positivas, al menos en Novelda, y es, por tanto, todo un honor poder colaborar junto con la Iglesia de San Pedro, la congregación, el patronato y todas aquellas instituciones, asociaciones, colectivos que son colaboradores y que sé que, hablando un poco de manera más castiza, vamos a dar el callo porque este centenario sea y quede en el recuerdo de todos. Simplemente invitar a todos los noveldenses, como ha dicho el padre don Francisco, que a partir del próximo domingo 20, que bajamos a la Santa, se da comienzo a este año jubilar, que disfruten también de todo lo que están trabajando para poder construir este año de centenario y que vamos también nosotros a trabajar por hacer y que podamos disfrutar de nuestra santa, que nos dé esa positividad y esa fuerza que tanto necesitamos en estos momentos y que estoy seguro que, como hace siempre, va a mirar por todos los noveldenses y que, bien, disfrutemos de algo tan especial como el año jubilar que tenemos la suerte de poder disfrutar durante todo este año. Gracias. 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 Gracias.